Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy tenemos una gran invitada, es una súper invitada especial, es Alejandra Rodríguez de Right It. Ella nos va a traer un tema que es finanzas para niños, es autora de este libro que ella ha escrito, las finanzas para niños, y es un especialista en finanzas, así que sin más preámbulo, la tenemos aquí y espero que sea de vuestro agrado total, y aprovechemos, aprovechemos y hacer preguntas, ¿vale? Muy bien, pues ahora la invito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Levanto el volumen que tengo esto un poquito así, ¿cómo estamos? Bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme, siempre es bueno compartir. Gracias, me encanta tu trabajo, me encanta todo lo que vas haciendo, y bueno, en esta tarde, pues quería invitarte especialmente para que nos explique sobre tu libro, que es finanzas para niños, y bueno, yo te dejo que te presentes tú sola, y luego seguimos. Sí, bueno, este es mi segundo libro, el primero que escribí es de Finanzas Personales en Prácticos Sobrecitos, que es más para finanzas familiares y personales, y este, a petición de mis writers, de mi audiencia, es un tema que interesa mucho, y que había muchas dudas, y la verdad que disfruté mucho escribiendo el libro, porque además participó mucho mi audiencia, hice encuestas con ellos, y a ver cuáles eran las inquietudes, y así que estuvo muy interesante, y nada, y bueno, además de los dos libros, tengo el canal de YouTube, Rated Finanzas, que ahí todas las semanas publico videitos nuevos, para estar siempre actualizados y aprendiendo cosas nuevas sobre finanzas, y hace poquito también abrí la Escuela de Finanzas Personales Rated, por lo cual también estoy súper contenta, porque los alumnos que están ahí están aprendiendo mucho, están avanzando, están consiguiendo cosas, y la verdad que eso es lo que más llena, ¿no? Cuando ves que lo que uno hace ayuda a otras personas a mejorar, es una gran satisfacción. Así es, totalmente. Es que además es por experiencia que uno tiene, ¿no? También, o sea, no sé, tú cuéntame cuál es tu experiencia, me refiero. A petición de los padres fue que hiciste estos libros, pero ¿qué te preguntaban, por ejemplo, los padres? ¿Cómo hago para enseñarles a mis hijos? Porque una cosa que suele pasar muy a menudo es que cuando no prestamos atención a nuestro dinero, tenemos como esa idea de que esto de las finanzas es, es muy complicado, es un rollo, es que estrés, ¿no? Pero luego cuando nos ponemos y nos damos cuenta que en realidad no era tan complicado. Sí que hay que aprender cosas y hay que poner en práctica y cambiar hábitos, pero realmente no es complicado, es sencillo. Y entonces ahí surge la pregunta de cómo nadie nunca me explicó esto. Cómo seguí a mi vida adulta y nunca nadie, no lo vi en ningún lado, ni en la escuela, ni mis padres, ni en la sociedad, nadie me enseñó esto. Entonces es, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos no pasen por lo mismo que he pasado yo y que crezcan ya con una buena educación financiera? Entonces ahí estaba la duda y sobre todo también teniendo en cuenta que como adultos la mayoría tampoco lo tenemos demasiado claro. Entonces, ¿cómo hago para enseñarle a mi hijo cuando yo todavía no lo tengo más claro? Es total, es que no lo enseñan ni en el cole ni en la universidad. O sea, yo soy pediatra, ¿vale? De profesión y bueno, y mi pasión son las finanzas, pero yo soy pediatra de profesión y a mí en la universidad no me enseñaron, yo no sé si a ti, pero es que en ningún sitio y nadie te dice, ¿no? Y claro, y es verdad que tenemos que ser como padres, aprender y dar el ejemplo, imagino yo, ¿no? Porque es que, ¿cómo enseñas tú? Porque los niños enseñan, aprenden viendo, ¿no? Y haciendo. Eso es una de las principales cosas. Primero ser consecuente, es decir, esto de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, no funciona. Entonces, por un lado, si le estamos enseñando al niño a hacer algo, el niño tiene que ver que nosotros seguimos esos mismos principios también, si no le estamos dando un mensaje incongruente. Y por otro lado sí que hay algunas cositas, algunos tips que sobre todo con respecto a la evolución del niño, a la psicología evolutiva del niño, que a veces, que si no has estudiado ese tema, no tienes por qué saberlo. Y entonces hay veces que le intentamos enseñar algo al niño cuando la cabeza del niño todavía no está desarrollada para entender ese concepto. Y entonces ahí nos frustramos un poco o no sabemos o ahora será muy pequeño o cuánto me espero, cuándo le enseño, qué le enseño. Entonces, todas esas dudas me parece que es muy importante pues aclarar y ver qué cosas le podemos enseñar en las distintas etapas de crecimiento del niño para ir adaptando los conocimientos a la edad que tienen. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y no hablamos de una edad, ¿no? Porque es que una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad mental, madurativa que tiene el niño para poder entender y absorber lo que tú le estás dando, ¿no? Porque si no tú le puedes dar, yo qué sé, un medio kilo de oro y ¿qué es esto? Exactamente, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que eres pediatra, que hay unos parámetros, más o menos de esta edad a esta edad, ¿no? La mayoría de los niños, pero no es que cumple los años y ya sabe hacer, sino que es un desarrollo, ¿no? Así como los niños, bueno, más o menos a tal edad dejan los pañales, pero no todos los niños los dejan a la misma edad. O sea, es como que cada niño, más o menos, pero cada uno va evolucionando a su ritmo. Yo diría un poco, yo, eh, mi opinión personal, pero no sé, tú eres la experta en ese tema, que podría ser más o menos cuando empiezan a sumar, cuando ya empiezan a ver los números y sumar y restar, ¿o dirías que antes se podría introducir? Yo creo que las finanzas personales las tenemos que enseñar desde que nacen. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Porque cuando digo esto me miran con cara de, ¿qué me está diciendo? Que le voy a enseñar a, si no sabe ni hablar ni nada, ¿no? Sino que tenemos como muy incorporado en nuestra cabeza de esto, ¿no? De que cuando sea más mayor, cuando entienda, entonces le voy a hablar, entonces le voy a explicar y entonces tengo esta idea de la charla solemne, ¿no? De me siento con mi hijo y le doy la explicación de cómo funciona esto del dinero y lo que tiene que hacer. Y la realidad es que no es así. El dinero forma parte de la vida de los niños desde que nacen. Es decir, nos ven, ellos aprenden según lo que ven, y nos ven gestionar el dinero todos los días. Entonces es algo que tiene que estar incorporado en el día a día, en la cotidianeidad, y no es algo de un día me siento y te doy una charla. Sino que tenemos que ir incorporándolo desde que nace. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues verbalizando. Esa es la primera manera de hacerlo. Que también hay como muchas veces que, como son cosas muy fáciles, sencillas, parece que no tuvieran importancia, pero tienen mucha más importancia de las que creemos. Cosas como, ¿estás yendo a comprar algo y estás yendo a la cola a pagar? Decir, bueno, vamos ahora porque tenemos que pagar esto que estamos comprando. Que son un montón de cosas que hacemos automáticamente. Patidianas, ¿no? Y entonces el decirlo en voz alta, porque el niño no está pensando, no está pendiente de lo que estamos haciendo con el dinero, está en su mundo y está mirando otras cosas. Entonces el verbalizarlo, el decirle, es como que ya lo hace conectar con eso y hace prestar atención y empieza a entender cómo funciona esto del dinero. Luego, a medida que va creciendo, pues le puedo explicar más cosas, le puedo empezar a dar dinero para que él tenga su propio dinero y lo empiece a administrar. Inclusive antes de que sepa contar y hacer cuentas, puede tener su paga, porque a partir de los tres años más o menos, por ejemplo, contar ya sabe. Entonces cuando sabe contar, si tú le das monedas, sabe contar cuántas monedas tiene y si guardo una o si necesito dos o si me quiero comprar esto, cuántas necesito. O sea, ya de manera muy visual y sencilla se le puede ir enseñando cosas. Y entonces de a poquito es ir agregándole conocimiento a medida que el niño va creciendo, pero no como algo de no decirle nada sobre el dinero y de repente cuando cumples, no sé, 7 o 8 años, me siento y le hablo. No, porque para esa edad ya he aprendido un montón de cosas con respecto al dinero. Claro. Y por ejemplo, cuando dices, y vas a la tienda, bueno, o al supermercado y dices, voy a pagar esto, es mejor, diría yo, en metálico, quiero decir, billetes o monedas que no en tarjeta, digo yo, tarjeta de crédito, porque ve el plastiquito y no sabe y no entiende el qué, ¿no? Exactamente. Sobre todo cuando son más pequeñitos, el concepto de una tarjeta de crédito es muy abstracto. En cambio, incluso otra cosa que podemos hacer es darle el dinero al niño y que él entregue el billete o las monedas para que sea partícipe de esa transacción. Y sobre todo si son cosas que son para él. En plan, si fuimos a la tienda de chuches a comprar chuches, que sea él el que compre los chuches. A lo mejor, pues, si vas al supermercado, no, o sí, si tienes justo efectivo. Pero sobre todo las cosas que va a disfrutar él, que vea toda la transacción, cómo funciona. Es decir, no es que quiero esto y lo agarro y me lo pongo. No, quiero esto, voy a la tienda, entro, elijo lo que quiero, voy, lo pago, le tengo que dar las monedas o el billete y a cambio me dan los chuches. Es decir, que vaya internalizando ese intercambio. Y para eso el objetivo es mucho más visual. Claro, claro, total. A mí lo que me pasaba con mis hijas, bueno, con las pequeñas, es que yo les daba el dinero para que paguen. Por ejemplo, una moneda de dos euros y tenía que comprar alguna chuchería y le devolvían cambio, ¿no? Entonces, ella miraba que le devolvían varias monedas y decía, guau, ¿no? Me han dado la chuche y además me han dado varias monedas. Y, claro, tenía la sensación de, ¿sabes? De que era más. Y cuando yo le quería cambiar, por ejemplo, las moneditas pequeñas que ella tenía por una grande, me decía, no, no, es que son diez monedas y tú me quieres dar una. Entonces, ¿no? Vamos ahí a la inocencia, pero que ya... Exactamente. Porque cuando tienen esa edad, que son tan pequeñitos, saben contar, pero no saben... El valor. Internalizar conceptos abstractos como el del valor. Entonces, tú puedes contar si hay una moneda, si hay dos, tres, cuatro, diez monedas. Pero si esa moneda es de un euro o de dos euros, da igual. O sea, es cantidad. Lo que puedo internalizar es la cantidad. Mira, entonces, estas cosas... Bueno, de hecho, a mí me ha pasado mi primera experiencia con el dinero justamente esto. Que mi padre me daba, no sé, diez moneditas todas las semanas para comprar chuches y un día no tenía cambio y me dio dos monedas de cincuenta en vez de... Y ya. Y no, no había forma humana de que me estás engañando, me estás dando menos dinero. No, pero eso... No, 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 no. Tuvo que salir a cambiar dinero porque no le acepté las dos monedas. Entonces, esto, como adultos, nos cuesta a veces... O no estamos pendientes de eso. Sí es lo mismo, ¿no? Pero para el niño no es lo mismo y es súper importante. Claro, total. Y una cosa que quería comentarte era sobre el tema de las creencias, lo que vamos escuchando. Por ejemplo, yo crecí en una familia en la que yo tenía la empleada doméstica, que hacía todas las cosas, la cocina, todo. Y para mí, o sea, el tema del dinero... Yo tenía todo lo que yo quería, ¿no? Cuando era pequeña. Pero también pasé a otra etapa en la que ya era adolescente, adulta, porque yo me casé muy joven, con 19 años. Y entonces, claro, ya me tuve que ver yo de hacerme cargo de mi casa, de trabajar. Y entonces pasé a otra etapa en la que mis hijos me pedían y yo estaba estudiando y trabajando y decía... No, es que nosotros no tenemos. ¿Qué opinas tú esto, ¿no? De los padres que dan de todo, todo lo que piden a sus hijos? Y el otro extremo de... No, es que no tenemos. Cuando en realidad sí que tenemos, pero no queremos gastarlo en eso. Creo que la manera en la que nos expresamos es súper importante y es mucho más importante de lo que creemos. Por ejemplo, fíjate cómo cambia la cosa de decir no tenemos dinero, que además, luego el niño te verá que sacas un billete de la cartera y vas al mercado a comprar y entonces me decís, ¿cómo que no tenemos? Si ahí tiene billetes. ¿Qué tenemos? No me lo quiere dar. Entonces, una cosa es decir no, no tenemos dinero. Y otra cosa es decir que el dinero lo tenemos para... Tenemos dinero para otras cosas que son más prioritarias. Entonces, esto, si queremos esto, pues habrá que ahorrar. Por eso creo que también es importante que el niño tenga su dinero. Para que experimente, aunque sea con moneditas, pero que pueda entender que la cantidad de dinero que uno recibe, él recibirá su paga, sus moneditas, y nosotros de adultos recibimos nuestra paga, nuestro sueldo. Por eso es el mismo concepto. Es decir, tú tienes tus moneditas y vas a separar para ahorrar, para comprarte las cosas que quieres, y cuando se acaba, se acaba. Claro. Entonces, si él lo puede ver en pequeñito con sus moneditas, el día que quiera, quiero esto, me compras lo otro, es decir, tú le puedes decir, pues así como tú ahorras para esto, lo otro, pues el dinero que tenemos es para otras cosas, y el dinero para esto, ya este mes, se acabó. El mes que viene, habrá más. Entonces, es más fácil que lo entiendan, porque si no, o sea, si lo miras desde el punto de vista del niño, él está en su mundo, él entra a una tienda con los adultos, veo algo, lo quiero, lo pido. Sí. Funciona así, ¿no? Mamá, mamá, papá, papá, tío, tía, abuela, cómprame, cómprame, quiero, 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 quiero. Y en realidad, no hay como ninguna coherencia, si te pones a pensar, porque los adultos le compramos cosas a los niños. No todos los días, no todo lo que quieren, pero le compramos cosas. Entonces, en la cabeza del niño, hay veces es que, pues entro, veo algo, me gusta, pido, 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 y me lo compran. Y a veces entro, pido, 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 y no me lo compran. O sea, a lo mejor si pido un poco más, o si lo pido más fuerte. Si demuestro que lo deseo realmente, y lloro más, y grito más, pero no hay ninguna coherencia. Es decir, en su cabeza es, a veces me dan, a veces no, pero no hay ninguna lógica. Claro. En cambio, cuando tú le haces ver que hay un sistema, que a veces se puede, cuando hay dinero para esto, se puede, cuando se acaba, se acaba, luego al mes siguiente vuelve a ver, entonces ya empieza a ver, que no es que a veces me dan, a veces no me dan, según cuánto lo pidas, sino que hay una lógica por detrás, y entonces es mucho más fácil que entienda cómo funciona el dinero en general, no solo el tuyo. Sí, además, mira, te comento ahora que me comentabas esto, tengo una niña de, bueno, ahora ya tiene 11 años, pero cuando era más pequeña, ella tenía su dinerito y se fue, que yo le daba, se fue a la tienda a comprar y le dije, bueno, pues vamos a la tienda a comprarte algo, era una tienda de juguetes, pero tenía 5 euros. Y claro, ella iba donde los juguetes que valían 30, 50, 100 euros, y dice, yo quiero esto y quiero que me den cambio. Y le digo, no, tu billete de 5 euros no alcanza para eso, alcanza para este otro sector. Y ella seguía mirando, y le costaba asimilar eso, hasta que vio, ¿no?, el precio, y ya sabía de números y tal, y entonces se pudo dar cuenta y se frustraba. Claro, a veces los padres no aceptamos esa frustración, porque me pasaba que mi marido decía, bueno, va, ya le aumentaremos, digo, no, espérate, deja que ella se dé cuenta qué es lo que puede comprar con ese billetito, ¿no?, y que tendrá que esperar a juntar más para comprarse lo más grande, ¿no? Y a veces los padres no queremos que nuestros hijos sufran, entre comillas, ¿no? Y él, no sé, ¿tú qué opinas de esto, del dejar que sufran? A ver, no es dejar que sufran por ser masoquista. Ya, ya. Porque creo que es exactamente lo mismo que haces como padre en el resto de los ámbitos de la vida de un hijo. O sea, ¿tú qué le enseñas a vestirse, a hacerse la cama, a hacerse cargo, no? A medida que va creciendo, cuando es muy pequeñito, le haces todo tú. A medida que va creciendo, tú le vas enseñando a hacer cosas y que las hagas de él. Y la primera vez que tuvo que hacerlo solo, ha sufrido. Es decir, no quiero, no quiero hacerme la cama, no quiero recoger mi habitación, no quiero. ¿Por qué? Porque siempre me lo hizo otro y entonces es, ahora lo tengo que hacer yo. O sea, es lo mismo, sí, al principio sufrió, pero no lo, sin embargo, cuando le enseñamos otras cosas, no lo vemos como que lo estamos haciendo sufrir o que lo estamos torturando. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar la comidita a la boca hasta que tenga 40 años? No, no. Entonces, lo haces porque sabes que es algo positivo para tu hijo y que no es que lo estás haciendo sufrir, por hacerlo sufrir, sino que le estás enseñando algo que va a ser valioso para su vida como adulto. Lo que pasa es que con el dinero lo vemos como... Ya, sí, ya le puedo dar. Tenemos esa mentalidad de, pues ahora son muy pequeños, o sea, ¿cuándo se da el grande? Ahora que no sufra, ¿no? Entonces, fíjate el mensaje que le damos. Si le estás diciendo, ahora no voy a hablar de dinero para que no sufra, estás asociando directamente el dinero con que cuando tenga que gestionar el dinero va a sufrir. Y no tiene por qué ser así, porque si tú aprendes, o sea, ¿por qué la mayoría de los adultos sufren cuando tienen que gestionar su dinero? ¿Por qué no saben hacerlo? Porque nadie te enseñó, porque ¿cómo aprendimos los adultos? Pues a los golpes. ¿Cómo aprendes que no es bueno endeudarte hasta aquí? Pues te hago una tarjeta y te endeudas hasta aquí y no la puedes pagar. Y sufres al pagarlo. Entonces, ese es el sufrimiento que tenemos como adultos y que es lo que no queremos que los niños sufran. Entonces, justamente para que ellos no sufran esto, si se lo vamos enseñando de pequeñitos, como todo el resto de las cosas que necesitan aprender para desarrollarse en sociedad, en el momento que sean adultos, así como van a saber vestirse solos, comer solos, poner una lavadora, hacerse la cama y pueden estar habilitados, digamos, para vivir solos, ¿no? A hacerse cargo de uno mismo, de su propio, ¿no? De hacerse la comida, de lavarse la ropa y todas esas cosas, también van a estar preparados en sus finanzas para hacerse cargo de ellos mismos económicamente. Y no va a ser eso. Porque tú imagínate, o sea, es lo mismo que tú a tu niño. Le das la comidita en la boca, lo viste, lo peinas, lo llevas de la manita, tal, tal, tal. Y de repente cuando tiene 18 años le dice, vale, ahora tú solito. No. Ahí va a sufrir porque no vas a ver a hacer nada, no vas a ver cocinar, no vas a ver... Entonces, es exactamente lo mismo. Lo que pasa que tenemos esas, ¿no? En la cabeza lo relacionamos con algo malo. Pero si lo vemos así, como que es algo más que tenemos que enseñar dentro de todas las cosas que tenemos que enseñarle, es empezar a verlo de otra manera. Totalmente. Y una cosa, por ejemplo, algunos recomiendan que, por ejemplo, les empieces a dar esa paga cuando son pequeños, pero por algo que ellos disfruten y otros que dicen que se les tiene que dar la... O sea, que no se les tiene que dar la paga cuando tienen que hacer obligaciones del hogar. Por ejemplo, por hacer tu cama, por sacar al perro, por ordenar tu habitación, dicen, no, no hay que darle la paga por eso, hay que darle la paga por algo que ellos disfruten. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo personalmente pienso, hombre, a veces tendremos que hacer trabajos que no nos gusten y que tendrán que ser remunerados, ¿no? No siempre vamos a hacer lo que nos guste y nos van a pagar por eso. Ojalá todos pudiéramos hacer eso, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, aquí hay dos temas. Una es que, por un lado, tenemos que intentar imitar lo más posible a cómo funciona el dinero, como lo van a gestionar en la vida adulta. Como tú decías, hay cosas que tenemos que hacer que te guste o no te guste, tienes que trabajar, pues si no, no consigues dinero. Eso es por un lado. Pero hay otro punto muy importante también y es que, además de eso, tenemos que educarlos en todas las otras cosas y hacerlos responsables de sí mismos y para que puedan vivir en sociedad. Entonces, si tú asocias las cosas que ya son responsabilidades propias al dinero, estás haciendo una asociación negativa porque es, pues si me pagan, me hago la cama. Pero si a mí nadie me paga, pues no me la hago. Porque no me gusta. En cambio, yo lo veo como que la paga, ni por algo que le guste, ni por algo que no le guste. La paga es la paga. Tanto a la semana, lo que tú como padre consideres que necesita a tu hijo y ahí también hay otros tres, cuatro cositas más que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular cuánto es la paga. Pero luego, ¿tiene que estudiar? ¿Por qué tiene que estudiar? ¿Tiene que hacerse la cama? ¿Por qué se tiene que hacer la cama? ¿Se tiene que bañar? ¿Por qué se tiene que bañar? No porque yo le voy a pagar. Luego, otra cosa que sí se puede poner además de la paga es cosas que no esté obligado a hacer, por ejemplo, que, bueno, en el libro, por ejemplo, pongo el ejemplo de imagínate que tú te pones a ordenar tu armario. Estás haciendo ahí limpieza lo maricondo y te pones a... El niño no tiene obligación de ordenar tu armario. Pero eso puede ser, pues mira, necesito un ayudante y te pago un trabajo extra. Es algo que no tienes por qué hacerlo, pero que tienes la opción de si quieres, lo haces a cambio de dinero. ¿No? Que es... Y puedes ganar más. Es un poco lo mismo que como adultos y con lo que ganamos no nos alcanza, pues siempre podemos hacer algo más para generar ingresos extra, para tener otro turno de trabajo, hacer horas extras, hacer algo más. Entonces eso es... Pero ya es a voluntad. Si salió más trabajador y le interesa más comprarse ese súper juguete y quiere ahorrar, seguramente lo hará. Y a lo mejor el hermano, porque también cada niño es muy particular, a lo mejor el hermano yo prefiero estar aquí tiradito en el sofá, no me interesa el dinero, prefiero no trabajar y me compro un juguete más pequeño. Pero no es... Pero no estás metiendo de por medio cosas que luego sí o sí vas a tener que enseñarles, como esto, ¿no? Hacerse la cama o lavarse los dientes. O sea, no mezclaría las dos cosas. Vale, vale. Total. Genial. Me encantó la explicación. Y después, por ejemplo, ¿qué consejo le dirías? O sea, tres tips, porque ya sé que hay muchísimos en tu libro, pero tres tips que le darías tú a los padres para que empiecen a enseñar a sus hijos sobre finanzas. Pues el primero de todos es verbalizar, empezar a hablar sobre el tema, porque es una cosa que tenemos como muy... Estamos muy acostumbrados a no hablar de eso, a excluir a los niños. Exactamente. Entonces, lo primero y que se puede empezar a hacer ya y que no necesitas saber nada es simplemente verbalizar y decir qué es lo que estás haciendo. Cosas sencillas, cotidianas, cuando vas al cajero automático. O sea, ¿cuántos niños? Si no tienes dinero, pues saca de la maquinita que da billetes. Claro, o sea, es que es lo que el niño ve, tú metes la tarjeta ahí y sacas billetes. Pues si te quedas sin, pues mete la tarjeta y que te dé más billetes, ¿no? Es totalmente lógico. Entonces, si tú vas, bueno, voy a sacar dinero del cajero porque aquí con lo que yo trabajo en mi empresa me paga y entonces así como tú recibes la paga, o sea, ir explicando cómo funcionan las cosas. Eso es algo que se puede hacer desde ya. ¿Se podría mostrar, por ejemplo, el extracto bancario, por ejemplo, ¿he sacado tanto y me queda tanto? Si son más grandes, sí, si son muy pequeñitos, no. Yo no sé, por ejemplo, unos de 10 o 12 años, sí, ¿no? Quizás. O que te digan, uy, ¿cuánto dinero tienes? Pues si te dice, uy, ¿cuánto dinero tienes? Le muestro la factura de la luz, la tarjeta, la hipoteca, para que veas cómo pasar el arco. Y con respecto a esto que me dices, por ejemplo, el otro día a mi niña le dejaron unos deberes de que hiciera problemas, ¿no? Invéntate unos problemas y me dijo, mami, ayúdame, vamos a inventar, me tienes que dar unos problemas para que yo los haga, eran los deberes del colegio. Le dije, vale, pues muy fácil, mira, apúntate lo que gastamos en extraescolares y lo sumas y se lo entregas. Le digo, si tú gastas, tú y tu hermana, era para dos para que pudiera ser todo, apunta todo lo que te gastas en extraescolares, ¿qué extraescolares haces? Tal, bueno, te digo cuánto se paga, cuánto pagas tú y cuánto paga tu hermana. Y me dice, ay, mamá, pero es que estos ejercicios no, bueno, es que estos no te los dan en el cole, ¿a que no? Digo, pero ya tú sumalo. Y sí, sí, los hizo y se los presentó a la maestra. Y me hizo una gracia porque digo, es que esto deberían enseñar en el cole, tantas sumas, restas y problemas podían ser cosas de la vida cotidiana. Y entonces ella se dio cuenta y dijo, ay, yo no sabía que pagabas tanto por esta extraescolar. Y digo, mira, lo haré más seguido. Sí, es que nosotros como son cosas que ya andamos por sentadas, pero si tú te pones en el lugar del niño, es que, ¿por qué vas a ver tu hijo que tú pagas para que él vaya a clases B, a... Él va, tú lo llevas, él va, se divierte, aprende cosas, pero no te ve cuando tú le estás dando el billete al profesor o a la escuela. Entonces, ¿cómo va a saber? No tiene por qué saberlo. Y si no hay esta comunicación y si nadie se lo explica, lo desconoce totalmente. Entonces, es súper importante estas cosas, ¿no? De verbalizarlo. De decir, bueno, vamos a... O a ver, que, no sé, tenemos este presupuesto para extraescolares y qué prefieres, ¿no? Si te gusta más ir a, no sé, a tenis o ir a natación o ir a esto o si te gustan los dos, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Es decir, pero que sea que no es, que sepa que no es que todo lo que se pide sale así, De abajo de la piedra, sino que hay una organización. Por eso es súper importante que pueda verlo en pequeñito con su dinero. Y cuando son más grandes, ¿te parece a ti de incluirlos en cuando uno está haciendo el presupuesto y poniendo, bueno, esto es lo que cobro, vamos a gastar tanto o quizás sería mucho para ellos? Te hablo de 12, 14 años. A ver, de a poco, y esto también va mucho de acuerdo con la familia, lo que cada uno se sienta más cómodo, pero sí que es importante, yo creo que una parte muy importante de la paga es la parte de responsabilidad. Es decir, tú dentro de la paga le tienes que dar dinero a tu hijo para que haga lo que tú como padre quieres que haga, ¿no? Que eso también es importante, si tu hijo se gasta todo el dinero que le das en chuches, evidentemente le vas a dar mucho menos dinero que si tu hijo se gasta todo el dinero que le das en libros. Claro. Entonces, por un lado le tienes que dar para que se compren las cosas que a él le gusta comprarse, el dinero que tú como padre consideras que es adecuado para sus gastos, por otro lado tiene que haber algo de dinero para que pueda ahorrar y pueda juntar ese dinerito e irse comprando esas cosas que son un poco más caras y que con una paga sola no le alcanza. Luego también hay otra parte de la paga que creo que es súper importante que es la parte de dar y esto sirve mucho para los niños y para los adultos que dentro del presupuesto haya una parte para dar a los demás. Esto en cuanto a la mentalidad sirve muchísimo para desasociar es esto de la carencia de no hay no hay si nosotros apartamos algo de dinero para dar a alguien más aunque el presupuesto no nos dé para mucho aunque sea poquitito de dinero pero le estamos ya mandando un mensaje a nuestro cerebro de hay hay suficiente para mí y para ayudar a alguien más entonces eso por un lado y por otro lado en el tema de los niños también es una manera de hacerles empezar a ver que nunca te vas a poder quedar con el 100% de tu dinero o sea como adultos para empezar pagas impuestos o sea que nunca te vas a poder quedar con el 100% entonces es una manera de que vean cómo funciona y por otro lado el tema de las responsabilidades que esto también dependiendo de la edad que tenga el niño se le podrá dar menos o más responsabilidades y acá me refiero con responsabilidades a cosas así como decíamos antes de cuando es pequeñito tú le haces todo y después le vas enseñando y a medida que le vas enseñando le vas delegando la responsabilidad a él para que ya lo haga solo pues sería lo mismo pero con el dinero entonces cuando es muy pequeñito por ejemplo si en casa hay una mascota podría estar encargado de comprar la comida para la mascota o algo que consuma la familia no sé una de mis alumnos me decía bueno compramos el pan todos los días en la panadería entonces bueno va a estar encargado de comprar el pan entonces claro tú le das dinero para que además de sus cosas le alcance para comprar el pan todos los días pero tú estás encargado de comprar el pan entonces es su responsabilidad si él se gasta el dinero del pan de la familia en chuche la familia se queda sin pan ¿no? o tendrá que pedir prestado y luego pues ahí aprender cómo funcionan los créditos pero es algo pequeñito que puedes gestionar con moneditas pero ya es tu responsabilidad y a medida que va creciendo pues le va subiendo la paga y le va subiendo las responsabilidades y también el dinero que tiene disponible para gastar por ejemplo luego cuando cuando que van al colegio y que si quiero el cuaderno del hombre araña o el no sé qué ¿no? hay que comprar un cuaderno una goma y un lápiz si es por cuaderno gomas y lápiz te vas al carrer y lo tienes por un euro y lo consiguen a tres pero ah no este no quiero quiero el del hombre el área quiero el de que sale cinco veces más entonces bueno le compro entonces ahí tú puedes decir bueno mira hay este presupuesto para útiles tú pones lo que consideras adecuado y él si quiere el del hombre araña y pues con el presupuesto le alcanza pues tendrá que pagarlo de o elegir o pagarlo de su paga de sus gustos o a lo mejor no se puede comprar todo del hombre araña a lo mejor el lápiz sí y el cuaderno no pero ya empieza a ver esto de presupuesto y es como que le estás delegando una responsabilidad es decir es algo que un dinero que tú o sea te vas a gastar porque tú le vas a comprar los ingres escolares a tus hijos pero en vez de ser tú el responsable de eso le das como el presupuesto a él y que él se lo gestione ¿no? esto cuando es más grande puede gestionar más números pero es como que de a poquito le vas delegando luego ya cuando son más grandes adolescentes por ejemplo la ropa que si me quiero vestir así o asá pues más o menos lo que tú tienes como padre de presupuesto en ropa pues mira esta es la parte ¿no? tú te gestionas se lo agregas a su paga y y son como acuerdos ¿no? y eso también qué cosas entran en la paga o qué cosas se ocupan los padres como gastos de la familia se acuerdan entre en cada familia ¿no? en todo en todo sí no si yo lo que me estás diciendo ahora me viene a la mente de los grandes porque tengo mis hijos grandes también que esto que yo les daba la paga y ahora empiezan a ganar su sueldo y y bueno ya con la paga iban juntando y comprándose la ropa que ellos querían ¿no? como dices tú tú quieres esa yo te puedo comprar esta pero si tú quieres esa específicamente y entonces hubo ya hace un par de años que a mí ya no me piden ropa o sea que ellos solos se gestionan su dinero y se compran ellos la ropa que quieren y claro esto bueno ya es para más adelante pero imagino que también lo has llevado el hecho de que ellos trabajan y dan ellos dan ahora un dinero para el sostén de la casa y y no sé yo creo que es algo ellos me dicen no es que ninguna madre hace eso tú nos cobras digo no no yo no te cobro digo aquí ves hay unos gastos es que es que luego además luego si no el golpe es muy duro porque tú imagínate tú estás viviendo en casa de tus padres donde está todo pago estás trabajando o sea estás cobrando un sueldo que con ese sueldo si quisieras te podrías ir a vivir solo claro pero todo lo que ganas lo tienes disponible para ti o sea la cantidad de dinero que tienes es muchísima porque no tienes no tienes ninguna obligación y son todos ganancias entonces pues claro pues que ropa que coche que esto que fiesta que tal que pasa en algún momento se va a querer independizar y cuando diga bueno me voy a vivir solo le va a caer el baldazo de agua fría de todas las responsabilidades y de todo lo que implica irse a vivir solo y entonces eso es mucho más duro que el hacerse responsable de uno mismo e ir aportando y además que evidentemente si tienes un hijo grande bueno esto también depende de la filosofía que tiene cada familia pero también si eres una persona adulta y estás trabajando también es normal que aportes a la economía familiar ¿no? claro genial entonces íbamos que nos hemos desviado perdón culpa mía en tres tips uno dijiste sobre todo hablarlo ¿no? expresar el tema del dinero ¿algún otro que ya hemos ido hablando? sí otro enseñarle el tema del ahorro y esto es súper importante y siempre va a haber algo que el niño va a querer que no va a poder pagar así que en ese tema no es difícil para inculcarle el tema del ahorro y sobre todo también es importante que lo vean en las cosas que nosotros hacemos ¿no? porque si nosotros decimos es bueno que ahorres tienes que ahorrar y luego nos ve que cuando nosotros queremos algo sacamos una tarjeta de crédito y nos lo compramos y nos vamos es como ¿qué me estás contando? ¿no? entonces que si vas a hacer eso hazlo cuando el niño lo esté claro el niño no te vea y una cosa tú dices el ahorro pero por ejemplo ¿qué opinas tú? ¿no? yo hay gente que dice bueno vale la mitad lo ahorras tú y la mitad lo pago yo ¿qué dirías tú? ¿que ahorren digamos la mitad o que ahorren bueno todo de lo que ellos quieren todo toda la cantidad de dinero que ellos se lo paguen todo ¿qué sería mejor? creo que depende de los objetivos de ahorro que tengan porque si por ejemplo esto que me decías que tu hija quiere el juguete de 30 euros y la paga de ellas de 5 euros tranquilamente se lo puede ahorrar porque en un par de semanas que ahorre se puede comprar el juguete grande entonces es algo que a corto plazo puede hacer un esfuerzo de no gastarse todo su dinero y ver la recompensa de tener ese juguete más grande y además es como mucho más satisfactorio porque lo va a haber hecho ella sola claro eso sería lo ideal pero hay veces que imagínate que lo que quiere tu hijo es no sé una playstation o no sé un juego que sale 500 euros y tú le das una paga de 5 euros ya claro para que él solito pueda ahorrar dinero o sea se hace adulto y no llega entonces es demasiado es demasiado tiempo para un niño entonces si tú estás de acuerdo con que se compre esto ¿no? en vez de decir bueno yo te lo regalo para que él también sea participe de esto se puede hacer un tipo de acuerdo como esto es decir bueno mira por cada lo mismo que aportes tú o yo aportaré el doble o cuando tú juntes dinero para comprarte no sé tres juegos cuatro juegos pues yo te regalo el aparato o algún tipo de acuerdo similar en el que él tenga que hacer de su parte o sea bueno lo regalo ya está y pero por otro lado vea la recompensa de que él fue partícipe y que gracias a que él no se compró todos los chuches o no se lo gastó todo esto e hizo ese esfuerzo pudo tener esa recompensa genial entonces nos queda un tip más y el otro tip sería lo de las responsabilidades que creo que eso es un tema que no se toca demasiado está como medio olvidado al asumo la gente que enseña finanzas a los niños pues le compras la hucha le enseñas a ahorrar y ya está y es en plan pues tu dinerito es para ti te compras lo que quieres y ya está pero creo que es importante además del dinero para disfrutar que evidentemente tiene que tener dinero para comprarse lo que quiera tiene que haber una parte pequeñita de responsabilidad y a medida que va creciendo y que va siendo más capaz pues ir aumentando esas ir delegando esas responsabilidades en el niño totalmente de acuerdo objetivos diríamos porque también eso es lo que nos falta mucho a las personas en general pienso es para qué yo quiero más dinero para si teniendo un objetivo y en ese caso bueno un objetivo y las responsabilidades yo creo que sería muy bueno para que pudiera alcanzar lo que él quiere o ella quiere cuando son pequeños sí y es muy cierto lo que dices que como adultos muchas veces pues pasa eso como que estamos ahí en el día a día metidos ahí y es bueno trabajo genero dinero pago mis cuentas hago cosas me voy a vacaciones gasto disfruto el fin de semana y es como que estamos que no paramos y estamos tan acostumbrados a hacer lo que hacemos que muchas veces lo hacemos como en piloto automático y ni pensamos y es un ay necesito más dinero porque no me alcanza y es un pero para qué quieres más dinero o sea porque en realidad no quieres más dinero en realidad lo que quieres es lo que lo que te quieres comprar con ese dinero claro entonces y sin embargo cuando tú le preguntas a un adulto esto qué es lo que quieres realmente no necesito más dinero vale para qué la mayoría de las veces te encuentras con un no sé y entonces claro hacer las cosas sin ningún propósito es es muy difícil entonces lo primero es saber qué es lo que quiero entonces ir poniendo esa semillita desde pequeñito qué es lo que quiero pues quiero este juguete de 30 euros vale cuánto sale o en los adultos lo veo lo veo con mis alumnos también de bueno ay me gustaría me gustaría irme de vacación o me gustaría irme de viaje a X a Cancún vale me gustaría irme de viaje a Cancún ay qué bueno ir ahí al Caribe no sé qué bueno vale cuánto te sale un viaje a Cancún ah no sé no tengo ni idea pero no tengo dinero y cómo sabes que no tienes dinero si no sabes cuánto es como que como es algo que sé que está fuera de mi presupuesto pues ya me olvido porque en total para qué no voy a mirar si sé que no me lo puedo pagar y muchas veces pasa que cuando aprendes a organizar el presupuesto a a determinar las prioridades tus prioridades tú las pones no las que te dice otro sino lo que para ti es importante te das cuenta que bueno a lo mejor no te puedes ir mañana a Cancún pero te puedes ir a lo mejor el año que viene si ahorras todos los meses esta cantidad y mira que si viajas en esta fecha es más barato ay mira que hay una oferta de no sé qué y todas esas cosas que nunca que no lo sabes porque nunca ni siquiera lo miraste entonces es un cuando te das cuenta que eso que que era como tu sueño así algún día cuando me dale la lotería lo haré pero ahora no se puede pues te das cuenta que es alcanzable si después de tus finanzas lo puedes conseguir es como que empiezas a ver todas las cosas de otra manera y entonces ahí ya inclusive a los adultos esto de ay cómo puedo hacer para ahorrar me cuesta ahorrar o sea si tú tienes un objetivo claro o sea si tú sabes que ese dinero o te lo gastas hoy en cuatro chorradas más que metes en el carro dos chocolates y no sé qué me estás aburrido y te apetece o si en vez de eso ese dinero te lo ahorras para el viaje a Cancún del año que viene pues enseguida se te quitan las ganas del chocolate y no lo sufres no lo sufres porque no es que ay no me puedo comprar el chocolate que quiero es no ay qué bueno estoy más cerca de mi viaje a Cancún entonces es aprendes a ahorrar y de una manera positiva con entusiasmo no con con la sensación de me estoy restringiendo estoy oh qué pereza o me estoy pasando mal motiva más y una última cosa Alejandra por ejemplo hablando de responsabilidades el tema de de las inversiones en los niños tú crees que primero que aprenda o sea invertir me refiero ¿no? hacer depositar el dinero y hacer que el dinero ¿no? gane más intereses y tal esto ¿a qué edad más o menos se le podría hablar sobre eso? yo eso lo dejaría bueno en el libro el libro este es hasta los 12 años el libro es para los padres para que lo lea el niño para que lo lea el padre sí que hay hay bastantes ejercicios ¿no? y bueno y de hecho viene con con imprimibles para para que haga niño pero el libro es para que lo lea los padres ¿no? entonces en este libro no hablo de ese tema porque el único tipo de inversión si acaso está más relacionada con pequeños emprendimientos hay muchos niños que tienen esa creatividad de decir bueno hago esto hago pulseritas hago mermeladas hago cupcakes y lo vendo a los tíos a los abuelos a los vecinos ¿no? y entonces es bueno que si el niño tiene ese espíritu emprendedor que empiece a verlo también como un pequeño negocio y como si invierto esta cantidad de dinero pues puedo generar más dinero pero tengo que calcular el costo de mis productos tengo que ver cuánto gasto en los materiales en cocinar en todas estas cosas entonces en ese sentido sí porque es algo más práctico más visual de ese tipo de inversión pero en inversiones más abstractas como puede ser invertir en la bolsa invertir en bienes raíces ese tipo de inversiones lo dejaría ya para cuando son más adolescentes pero si si tú como adulto inviertes es algo que le puede decir transmitiendo desde pequeño y se escuchan ese también es otro tema porque también la mayoría de los padres no tiene mucha idea de cómo invertir pero si tú sabes cómo hacerlo claro que se lo puedes ir enseñando desde pequeño de hecho en el canal por ejemplo he entrevistado a Gregorio Hernández Jiménez que escribió muchísimos libros sobre cómo invertir en bolsa y él contaba que no sé si de los cuatro años el padre él miraba el periódico la parte de la bolsa de la finanza porque el padre invertía y le enseñaba y le compraba acciones a su nombre y le enseñaba mira estas son tus acciones y él fue aprendiendo a invertir en bolsa desde que tenía cuatro años pero por qué porque su padre tenía que comenzarlo y se la fue transmitiendo claro entonces podemos transmitir más fácilmente lo que ya sabemos hacer ¿no? entonces no no transmitas es como que yo le quiera enseñar inglés a mi hijo si yo no lo hablo no lo enseñaré mal por eso hay mucha gente que bueno tiene miedo a las inversiones bueno pues muchísimas gracias Alejandra no sé si quieres aportarnos alguna cosilla más que yo no te haya preguntado no acá veo que hay alguien que dice Gabriel la dice que dónde se puede comprar en España los libros están a la venta a través de Amazon la versión digital y la versión empresa si estás en Chile creo que no sé si Amazon llega a Chile pero si llega a Chile creo que es a través de Amazon.com si quieres la versión empresa y si no si es el ebook puede ser a través de Amazon o en mi web writing.es también lo pueden conseguir ahí y nada animo a todos a los padres tíos abuelos o gente que tenga niños cerca que que se quiten ese miedo y que y que empiecen a compartir y que no tengan miedo de 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 por uno no saber todo de no primero voy a aprender yo y luego le voy a enseñar sino que también es un camino que de hecho por ejemplo una de las alumnas que está en la escuela claro ella está ahora haciéndose Karen está haciendo la tarea y el niño la ve que está que viene a los a los zooms que hacemos y está el niño corriendo por atrás entonces es digo qué mejor manera y el otro día me preguntaba cómo puedo hacer y además es genial porque él te ve que tú estás haciendo lo mismo claro entonces lo que tú le estás enseñando a él tú también lo estás haciendo entonces es como que cada uno a su nivel pero como los dos bueno de hecho esa es la idea no del libro como que van los dos de la mano acompañados ¿no? juntos van aprendiendo juntos juntos en pequeñitos tú más grandes pero pueden ir aprendiendo juntos así que creo que los animo a todos a que a que se animen a que se animen no solo a enseñar a los hijos sino también a hacerse cargo de las finanzas de los adultos así que los que andan ahí medio perdidos también los invito a que se apunten a la escuela que son 10 euros al mes nada más y la verdad que estoy súper contenta porque los alumnos que están están avanzando mucho y además esto de es como un seguimiento ¿no? continuo claro se ven los resultados y la verdad que es muy satisfactorio así que también recuerda tu canal de YouTube Ray de Inspiranzas genial y bueno ya te pueden seguir y ver lo de la escuela y aprender un poco más pues me alegra muchísimo muchísimas gracias Alejandra ha sido un gran honor tenerte y bueno pues ya esperemos que alguna otra vez podamos reunirnos muchas gracias muchas gracias a ti Rosana cuídate un besito adiós a todos gracias por acompañarnos chao chao